Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Vale, fallé el tío. ¡Suscríbete al canal! Espera, voy a mirar aquí el strip. No, no el strip, no hay nadie. Qué raro, ¿eh? Si no hay nadie habrá un retake, ¿no? A ver, también hay escaleras. No, arriba no hay nadie. Ah, las escaleras están limpias. ¿Vamos a ver todos hatches? Vale. ¿Qué queréis atacar? Vamos a organizarnos. Iglesia o otra. Una church. Guardando church. Creo que la has subido, ¿eh? Está ahí. Hay critlock en el suelo, no lo querían. ¿Hacemos church o lo otro? Chicos, lo preferís. ¿Eh? Pero dejéis lo grande. He tocado uno abajo. Hacemos cocina, hacemos hatches de cocina. Guardando estaba en church. Me la vi y... Vale. No sé si se queda de mierda. Se cura aún con un dock. Por la zona de blue. Uy, a madre. Manito, qué ángulo tiene, tío. Nada. Nada. ¿Tú tienes ahí? ¿Tú tienes un equipo de cámara? No, no. No, no. No, no. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué? Que coño, tío. Me lo he visto haciendo como el cangrejo. Joder, tío. Voy a reportarle, tío. Que full de windows, bro. Estoy mirándote allí en la ventana. Voy a romper. Hay una escalera. Voy a meter el... Ah, vale. Hay brichado. Ha pasado uno Germany, uno Germany. Llamo. Es un mal a la Thunder in Italia. Espera, que está el suelo, que no se puede. Que yo me he metido, pero no se ni como. Define que no se puede. Rompe el castle este. Alemania, Alemania. Y que era Alemania aquí. ¿Ese era Const, no? Vale, Alemania uno, eh. Hay uno en la rotación de ahí, al fondo de dos. De pin 2, en la rotación de Alemania. Sí, el otro... Muerto, muerto. Muerto, muerto. No, tío. ¿Dónde? Se han tirado main contact. Solita la ventana. Coño. Tío. Tío. Thunder Beats a 10 de vida. Y en uno gaño. Tío. No gaño. Taño. ¿Se ganan con ace? Sí, claro. Ah, eso es un problema. Como abran esta pared con el ace... Intento romperlo, si lo hacen. No. Tienen osa ahí fuera. Está con el escudo de osa. Mejor que... Al puro tiempo. Dronean por aquí y guarden. Dronean por aquí y guarden. Dronean por aquí y guarden. Dronean por aquí, bro. No te vio. Móvil, chicos. Lo siento. No se me olvide apagar la necesidad de la guerra. Un drone hacia ti, Miguel. Sí, roto. Opa, me la ha jugado. Este ha matado el del drone, ¿no? De locos. Vale, tiempo. Sí, sí. Estos son unos peringados. A ver, decimos lo del eléctrico. Pero que abro en esas paredes he entretenido dos minutos con ella, tampoco es... Una táctica horrible. Vamos, pique a máquina. Hijo de puta. Me han roto la mira. Venga, que te veo en la sombra. Me mata. Ah, en garaje, tío. Súper low. Va a entrar por ahí nada. No tengo cámaras, tío. Muerta. Por detrás. Se han matado... ¡Visa! ¡Visa! Por detrás. Otro naga. Igual se come un cepo, ¿eh? Coño. No, se ha comido el cepo. Había que haber esperado. Se ha comido el cepo. Se ha comido el cepo. ¡José! Muchas gracias, tío. Por ese... ¡Prrrrraaaain! Madre mía, un... Madre mía, un... Madre mía, cuántas cosas hay. Hats de... Blu... La visita... La visita ha cerrado. La visita ha cerrado. No, 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 no. No hay rumenario. Que eran putis. Hats de azul es... Reforzada. Muy bien. Muy bien. Hostia, abajo rusidando eh por el pozo. Azul. Cuidao, cuidado que están ya. ¿Sero? No van bar? Sensibilidad para control Eso es por comodidad Y guías de atacar y defender tengo Pero están ya un poco viejas El alambre se pone delante de la zona Claro, porque si lo pones justo Les da tiempo a echarse para atrás Funciona mejor adelante Te puedes curar, eh, Melusi Vale, están en bar Está también la Ivana No, no consigo matar No, le falla a la Ivana a mitad de vida La quería jugar ahora Aquí hay gente en bar Uno por las escaleras de stock Mando, ahí En Main Night Thorns si suenan Hay uno, han hackeado camps Pero os da igual ¿Dónde está el Argus de Blue? ¿Te ha puesto uno? Ni idea Tienes un Gu ¿Qué dices? ¿Tienes algún...? Ah, no, eso ya lo he leído Me dio un 0 en algún lado Sí, aquí Pero no lo ha atravesado El Hatch de moto Se ha tirado Está a la derecha Mando F4 si no Ahí está Cúrate No hay nadie más ¿Qué hale estoy hecho? No hay uno Escaleras 30 segundos Hay Thorns ahí, vale O sea, que sí Y el Gu y la Melusi Nada, ahí está jodido Se activa la Thorn Ha vuelto a subir 20 segundos Dropeo Hatch Voy a pinar en rojo, ¿vale? Abre Muerta esa Le sigo tinteando a este, ¿vale? No me ha distraído Ey, no me habéis traído el día A ver Alguien me puede cubrir ventana Que va a ser too much Pues... Habría que, ¿no? Para el eléctrico Atacaron un Chaquetas, Nico Tú cantas, has jugado abajo No A ver Hostia, tío Una va a ir Un poco fort, bro No, déjalo, déjalo Da igual, da igual Ah, pero creí Creí que estabas Joder Como estaba el mute ahí Digo, coño La refuerza, tío Está chalao, tío Abajo Chaquetas Kali Se va a la puerta de Chaquetas Os reviento, tal Pero tengo que ir ahí Puede que ventana, de punto, ¿eh? Que oigo algo Sí, ahí hay alguien La Chaqueta se ha salido a cuadrado abajo El Nico No Por abajo Le mató, le mató Cuérete, cuérete, Enrique Que te curamos O... Bueno, móvete Sí, móvete Hay una Claymore aquí, ¿vale? ¿Lo podéis curar? ¿Desde ventana? Nada, desde ventana Imposible, ¿no? Nada Me rompen el escudo, tío Hay uno aquí fuera Fuera de la ventana de punto Está apuntando Ventana de punto Apuntándote a ti Apuntando Está droneando ahora Me rompe la cámara La puerta de garaje Sí Ahí derecha está Vale Ahí le veo las sombras Y pica Muerta Claro, es que es un canteo Jugar con las sombras en ultra, tío Te da una ventaja Mirad la ventana, diré La ventana hay un cepo Si no lo han roto Está droneando el de la ventana Ah, no Llamando Igual se cuela Hay Jean Leo, ¿me quedo en garaje o subo? Yo subiría, tío Pues en garaje están los cepos y tal Así que hasta lo podría vender, eh Pero Un rappel Las candelas van a ser un problemote, eh Sin ya Hay uno en la brecha Tanto en el medio, la verdad Tiro Vale, en construcción Ha entrado Ha entrado Muerto, sedax Vale, construcción, construcción Uno en ventana Veinte segundos Tienen que plantar, eh Muerto Y cepo, ¿no? No Bueno, chicos Han barrido arriba Nico Antes o No sé Antes ha ido a garaje Pero sí, sí, van a renacer Vale Sí, por eso estoy yendo por el tejao Correteando ¿Ya le has puesto una Thunderbolt? La Ianna, no sé qué hace Bueno, en cheque atrás No habré hijas de azul, eh No sé qué hace la Ianna No sé por dónde pretendo entrar ¿Alguno puede mirarme en la cámara de Skalder? No Nada, no Están... Espera Vale, van a abrir hats de... De... Bar Muitísimo Ministers Jonathan, un saludo para Gandor trying to find Amos Mainsters No Sí, mainsters Fuck 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 tío Porque... Tengo un Sadracks Tengo un Sadracks Tío, la Flick podrá Tío, yugo pasos Hostia, te suben, que no es la salida ¿Las de main o...? No, pero aún no te subo No, no, me voy a rotar, eh Yo creo ¿Foso? ¿Foso hay uno? No, tío, en puto cuadrado, perdida ¿Cómo es el tema de los rangos? ¿Sí? Me ha fallado el guiri Vale, buena Recárgate, tienes Joder Hay uno abajo de cuadrado, creo Sí, el cassette Qué asco, tío, el Jager Joder Qué pena, tío Está tumbado, estaba ahí, muerto ¿Eso es de garaje, no? Sí, está encuadrado el cassette El cassette a lo mejor sube de garaje, si voy a mirar Lo miro yo, lo miro yo ¿Lo tienes tú? Me ha roto 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 Ni casa Ni casa No, 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 no